Saludos, bienvenidos a Ondas Blancas, un invierno más. A esta hora, los sábados y los viernes, vamos a estar contándoles toda la actualidad de los deportes de invierno. ¿Cómo van a estar las carreteras? ¿Qué va a pasar en las pistas de esquí? ¿Cómo va a estar el parte de nieve? ¿Qué previsión del tiempo tenemos para el fin de semana? Las competiciones, los eventos, la gastronomía, la actualidad en definitiva, el esquí de travesía, los riesgos de aludes, todo esto aquí en el programa Una Temporada Más. Y, por supuesto, también su colaboración. Ya saben que tenemos un correo habilitado en el programa para que ustedes nos faciliten sus fotografías, sus vídeos o también sus impresiones sobre la temporada. Bueno, hoy el programa tiene un eje central, que es Arte y Nieve, que sirvió para abrir la temporada Ondas Blancas en el Museo Diocesano de Jaca hace unos días. Hoy, precisamente, hemos tenido mucha actualidad, porque se ha presentado una nueva temporada por parte de Turismo de Aragón, por parte de la nieve de Aragón. Y es que ya estamos con todas las estaciones mañana abiertas, después de lo que ocurrió el pasado fin de semana. Pues vamos a empezar con esto, por el pasado fin de semana, con estas imágenes espectaculares. Nadie diría que estábamos a mitad de noviembre. ¡Suscríbete al canal! El esquí aragonés ha presentado hoy su temporada en el Pignatelli y desde el Gobierno de Aragón se ha hablado de cuál va a ser el futuro de la nieve, la apuesta de la nueva consejería con la vicepresidencia del Gobierno de Aragón, de Arturo Aliaga, la parte de la nieve que la lleva Turismo de Aragón, cuáles son los proyectos, las inversiones que se van a realizar, se espera llegar al 1.800.000 usos en una temporada que puede ser muy buena a nada que acompañe la nieve. Aragón se suele mover entre 1.300.000 y 1.500.600.000 esquiadores. Las mejores temporadas han estado rondando el 1.850.000 usos, contando el alpino y el fondo. No contamos la gente que cada vez es más sube a las estaciones de esquí simplemente a ver la nieve. Bueno, pues vamos a conocer un poco los detalles de esta temporada. El oro blanco de la provincia de Huesca ya está en marcha y lo ha hecho de forma inesperada con unas nevadas que han permitido que este fin de semana abran todas las estaciones de alpino de la provincia de Huesca. Estaciones de esquí, alquileres, hoteles, restaurantes, tiendas de deportes y resto de empresas del sector han adelantado su apertura y han realizado ya contratos temporales para dar servicio a las miles de personas que se esperan en los próximos días en los valles del Pirineo. Este año, como quedó reflejado en el programa Arte y Nieve de Radio Jaca Ondas Blancas, el sector inicia una nueva etapa con unión, ideas comunes y con acciones como el pase conjunto de Aramón con Astún y Candanchú. Vamos a poner recursos importantes porque entendemos que siete estaciones, cinco en la provincia de Huesca, con el impacto económico que tienen, el impacto de todo tipo, incluso de proyección de Aragón, como destino excelente del turismo interior, pues creemos que hay que reforzar la promoción porque una gran parte del año viene con los recursos que aporta el turismo de nieve y desde luego no lo podemos dejar de lado sino reforzar, como he dicho, la promoción. Aragón aspira desde hace años a llegar a los dos millones de usos y en alguna ocasión ha estado cerca, con 1.850.000, pero por unos motivos u otros siempre se ha truncado. Esta temporada 2019-2020 ha empezado con mucha fuerza y van a ser, si la nieve acompaña, en torno a 140 jornadas de esquí. Esto va a generar 1.100 puestos de trabajo directos a pie de pistas y 12.000 indirectos. De cada 100 euros, 20 se quedan en la estación y 80 en el territorio. Vamos ya con la información del tiempo y el parte de nieve. Este viernes ha sido un día de lluvias en la provincia de Huesca. Para este sábado, el pronóstico nos está marcando nuboso en Pirineos, con nevada sobre todo en el Pirineo Occidental y en la vertiente norte. Claros al sur en Sobrarbe y la Ribagorza. Vamos a tener algo de cierzo también. La cota de nieve este sábado se sitúa a 1.500 metros. Decirles que el domingo volverá el sol, salvo a la zona del Pirineo Navarro y a la zona del Pirineo Aragonés más occidental. Es decir, que tendremos más claros hacia Panticosa y todo el Sobrarbe y la Ribagorza. Sobre todo en Cerler el domingo. Estará un poquito más tapado a primera hora de la mañana en la zona de Linza y Sonpor. Para este fin de semana existe también peligro notable de aludes en el Pirineo por placas en cara norte por encima de los 2.000-2.200 metros. Peligro por aludes de nieve reciente en las laderas al sol el domingo. La cota de nieve se va a mover en las estaciones según horas este fin de semana entre los 1.200-1.300 metros y los 1.800 metros. El mejor día para esquiar sin lugar a dudas va a ser el domingo. Vamos a detallar el parte de nieve que nos han facilitado las estaciones de esquí. Astún Candanchú, que va a dar parte conjunto esta temporada, ya saben que tiene la novedad de ofertar nuevamente el abono de un día para las dos estaciones, válido para cualquiera de las dos. La estación de Cerler tiene 23 remontes abiertos, 66 pistas y 60 kilómetros esquiables. La estación de Cerler tiene 9 remontes, 18 pistas y 21 kilómetros. Formigal y Panticosa suman en el conjunto 30 remontes, 89 pistas y 102 kilómetros. En definitiva, que nos estamos moviendo en 183 kilómetros de Alpino, 173 pistas y 62 kilómetros. En principio, en circuitos de fondo, también vamos a tener abierto el circuito de Le Sonport. Llanos del hospital tiene previsto abrir el día 30. Bueno, y ahora vamos ya con el resumen de nuestro programa que presentó la temporada Arte y Nieve. El mundo de la nieve se daba cita en la presentación del programa de esta casa Ondas Blancas y hemos elegido hacerlo rodeados de arte entre las pinturas murales que hacen del Museo de Arte de la Catedral de Jaca, una joya del románico europeo. Y hemos querido unir arte y nieve para simbolizar que el sector invernal es mucho más que eso, es mucho más que nieve. Todo ello, de todo ello se ha hablado y se ha analizado en el programa y se ha mirado también al futuro del sector. Es para Radio Huesca un verdadero orgullo reunir un año más a gentes de prácticamente todas las facetas que se pueden dar dentro del sector de la nieve, un sector que es tan importante para esta tierra. Y tengo que decir que es un privilegio en este año en concreto hacerlo en este marco tan maravilloso y haber contado con la visita que hemos podido disfrutar hace unos minutos. Bueno, nosotros como Radio Huesca estamos pegados al territorio en todas sus facetas y desde luego el sector de la nieve es muy importante también para nuestra empresa de comunicación. Ya son 36 años, creo que este año vamos hacia 37, que tenemos un programa que es pionero en la radio española, que es Ondas Blancas, que es un programa que como todos conocéis nos está dando servicio, información puntual, tanto de ámbito local como regional. Hacemos el salto en el programa Pistas Blancas a la cadena SER a nivel nacional. Y bueno, pues nosotros queremos estar, como os digo, muy pegados al territorio y en el mundo de la nieve, desde luego, pues de la mano de estos dos profesionales que tengo aquí al lado, pues me parece que, como de esta parte, somos bastante referentes. Quiero agradecer también la presencia a Maipeus, porque ha hecho un esfuerzo por venir al presidente de la Federación Española de Deportes de Invierno, ha hecho un esfuerzo por venir y estar aquí con nosotros. Y bueno, pues yo voy a pasar la palabra a los que saben de todo esto, no sin antes ver unas imágenes que hemos preparado para este programa. Muchas gracias. Ondas Blancas es un programa con un concepto básico desde hace más de 30 años cuando nació en Radio Jaca el servicio a los oyentes para conocer el estado de las carreteras, el apresqui, los partes de nieve, la competición y todo lo que rodea la montaña. Un producto que va desde lo local hasta lo nacional, con programas Pistas Blancas de la cadena SER, con los boletines regionales en toda la cadena SER Aragón y también, por supuesto, con distintos espacios en las emisoras de Graus Benaske, de Jaca y de Sabiñánigo, además del programa de la televisión. Un concepto integral de servicio. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer yo al Museo Dios de Sano de Jaca, que desde el primer momento que les planteamos esta idea, arte y nieve, nos dijeron que sí, nos dijeron, Belén Luque, ¿qué necesitáis? Pensamos que era una buena opción tener el arte, el rico arte que tenemos aquí, con lo que es la nieve. Y todo esto es la ciudad de Jaca y por eso también queremos agradecer al Ayuntamiento de Jaca y al alcalde, Juan Manuel Ramón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ciudad de Jaca, que es arte y nieve. Bueno, yo creo que referentes de nieve o sitios donde uno puede esquiar, hay muchos, pero un sitio donde se conjugue la mezcla de muchas cosas, de la nieve, del mundo del deporte, del arte, de la historia y, por qué no, también de la gastronomía, del comercio, de todo, es difícil encontrar un lugar que se conjugue eso como en Jaca. Yo creo que eso es uno de nuestros puntos fuertes y una de nuestras características diferenciadoras, porque hay gente que te dice, bueno, esquiar, se esquía en un sitio o en otro, pero esquiar y después bajar, ver el ambiente y poder asistir a sitios como este Museo de Ocesano, la propia Catedral, la Ciudadela, o pasear por las calles que están llenas de historia en todos sus puntos, es un sitio, creo, que mejor que ningún otro para poderlo conjugar todo. Vamos ahora a conocer ya, Toño Jericó, la temporada 2019-2020 de la que ya habéis empezado a hablar algunas cosas. Bienvenido y gracias. Pues bueno, desde el Grupo Aramón ya llevamos una serie de años que hemos trabajado fuerte en una serie de proyectos que yo creo que nos han ayudado a posicionarnos en el mercado español con una cota cercana al 25%, donde con una crisis en medio nos hemos reinventado de una manera importante, pensando en el cliente, en una serie de experiencias que entendíamos que eran fundamentales. Y yo creo que estamos en un momento ahora donde vemos un poco el resultado de todo eso. Y quizá la palabra podría ser sostenibilidad. Hemos llegado a ser sostenibles económicamente, hemos llegado a darnos cuenta de cosas que hacíamos en la vorágine del día a día y que quizá se había que poner en valor, como puede ser la importancia que tenemos en los valles donde estábamos, esa pluralidad, diversidad que dicen nuestros clientes que tenemos, ese arraigo a los valles donde nos arraigamos. Y desde ese punto de reflexión, de esas experiencias que hemos puesto en marcha, es un momento donde ahora enfrentamos proyectos yo creo que importantes. Proyectos que tienen que ir un poco ahondando en los nuevos tiempos, con la innovación como bandera, digitalización, y con proyectos que nos tienen que volver a poner en vanguardia o en seguir estando en una posición dominante. Y luego proyectos que residen dentro de la propia casa. ¿Nos puedes decir algún proyecto? Sí, sí, ya veo que... Pues mira, hemos empezado, donde quería llegar es que hemos estado trabajando durante mucho tiempo para empezar a enfocar una época en la que hemos iniciado una expansión de Cerlegracia Castanesa, que es un proyecto importantísimo. Vamos a trabajar fuerte en lo que es la remodelación, modernización de las estaciones que tenemos, pero quizá los grandes retos ya no son solo de Ramón, sino que son un poco de territorio. Comentaba hace un momentito el alcalde de Jaca que es difícil competir en un sector donde la tendencia es sin duda unirse, trabajar conjuntamente, el cliente es lo que demanda. Y en ese sentido, no solo es Ramón, sino que somos más actores y yo creo que los proyectos están en la cabeza de todo el mundo. Trabajamos para eso, trabajamos con nuevas experiencias, pero ahí sí que apelaría a la necesidad de una unidad total. La oportunidad que tenemos en Aragón es fundamental vista por todo el mundo y yo creo que hemos empezado desde el sector, estamos más unidos que nunca, estamos trabajando ya con productos que nos acercan de una manera clara y ese es el camino. El sector y todo lo que nos rodea al sector tenemos que dejarnos de mirar hacia uno mismo y empezar a pensar en grande que es lo que nos llevará a las cotas que marcarán los próximos tiempos. Toño, y Formigal, ¿hay ya aprobado un remonte? ¿Plazos? Sí, es lo que te decía, hemos trabajado durante mucho tiempo en esa sostenibilidad, en tener los proyectos aprobados, remodelación de remontes, valles que se pueden utilizar más, el Valle de Izas, y todo eso se verá en las próximas, esta temporada obviamente no, hemos invertido más de cuatro millones este año dentro de las estaciones del grupo, pero es un sector que muchas veces no lo ves, fibra óptica, párquines, máquinas pisapistas necesarios para mantener las estaciones en forma y que culminarán, como digo, en esos proyectos y además en Vargadura, que es la nueva etapa que enfocamos a partir de ahora. 50 aniversario de Panticosa y venía Jorri contento ayer con Maipeus porque se van a hacer los campeonatos de España absolutos, creo que en Cerler, y hay también una prueba internacional del kilómetro lanzado, que es una cosa muy novedosa, o sea que también va a haber ya un poco competición. Sí, son hechos que había que remarcar, lo que os hablaba, la expansión hacia Castanes ya es un hecho, ya ha empezado, pero luego a nivel de eventos pues hemos sido también innovadores, hemos hecho, o vamos a hacer, ¿no?, el Campeonato del Mundo de Velocidad de kilómetro lanzado en Formigal, que es un reto apasionante, que no se ha hecho nunca en España, y con la ayuda de las federaciones pues seguro que va a ser algo, bueno, que va a marcar también un antes y un después. Pues los campeonatos de España en Cerler, mil pruebas de Pitarrois, en fin, pruebas de Snowboard en Formigal, y sin duda también un hecho remarcable de 50 años de Panticosa, que para nosotros es un, no diría un evento, sino que es un hito, y es un hito que desde luego pues le damos la importancia que tenemos, y que seguro que va a venir con un montón de actividades que ayudarán un poco a dar a conocer esta estación tan bonita que tenemos ahí en el Valle de Tena. Vamos a conocer a Jesús Santa Cruz como máximo responsable de la estación de Astún, que nos cuente buenas tardes, gracias. Bueno, ¿qué nos trae Astún este año? Por hilar con las palabras primeras del alcalde y con las de Toño ahora, se han dicho cosas muy importantes, la unión hace la fuerza, yo creo que estamos ahora en esa línea y tenemos un gran futuro por delante. Bueno, estamos ahí los tres, uno detrás de otro, seguidos, juntos, lo importante es que existe esa posibilidad, a diferencia de otras zonas de montaña de estaciones de esquí en nuestro país, que no recuerdo que exista similar situación, y eso es lo importante, y yo creo que a partir de esa base es donde podemos trabajar y crecer, porque tendremos que crecer, lo estamos viendo, lo hemos visto fuera de nuestro país, y todo lo que se puede juntar, crecer y trabajar junto, es lo que está funcionando, ¿no? Bueno, estamos todos por el momento en esta línea. El esquí Pirineos, que es conjunto, ¿les está funcionando bien Astún? Sí, lo esperamos el año pasado, estamos yo creo que todos satisfechos y muy contentos, y por supuesto que este año repetimos, tenemos algún otro producto más, que es la tarjeta pospago, y bueno, en el futuro seguro que iremos desarrollando más cuestiones. ¿Y el plan de Astún cómo está? Desarrollar Astún, ese famoso proyecto, ¿se va a desarrollar, no se va a desarrollar? Se va a cubrir el río, vamos a hacer la plaza Andalucía como Sierra Nevada, que será la de Aragón, digo. De la mano tanto del Ayuntamiento de Jaca como del Gobierno de Aragón, estamos enfrentando ya ese futuro, estamos ya cerrando un capítulo ya de maquitas demasiado largo en la historia de esta estación, para poder generar, tener y construir ese futuro, ¿no? Pero estamos en línea con las dos administraciones relevantes en el tema. ¿Algo más, Jesús, que quiera decir a este foro de nieve? No, mucho, estamos muy ilusionados, os podría contar varias novedades, me parece que Toño como tales novedades no ha contado, yo alguna contaré, pues voy a decir que en breves días estrenamos la nueva app corporativa, donde ahí los clientes podrán encontrar todo en una bolsa, digamos, de los forfails, los alojamientos, las comidas, el alquiler de esquís, las plazas de aparcamiento, todo lo podrán conseguir a través de ahí. Hemos hecho un nuevo alquiler de esquís en Jaca para dar satisfacción a nuestros clientes en ese capítulo, ¿no? Hemos apostado también, empezamos a apostar por la movilidad eléctrica, que es una cosa que todos nos tendremos que repensar en un futuro bastante cercano, ¿no? Hemos querido empezar y hemos hecho un acuerdo con la compañía suministradora y vamos a instalar algunos puntos de recarga de vehículos eléctricos. Bueno, y algunas promociones también, que junto con Candanchu y posiblemente Fernando ya os lo cuente, ya vamos a hacer algunas promociones de los productos de Estún Candanchu y en concreto del Valle de Aragón, porque estamos aquí. Muy bien, pues Jesús, muchas gracias por haber venido. Gracias, gracias a todos. Gracias. De Candanchu, un poco lo mismo que estamos hablando, ¿cómo afronta Candanchu este invierno 2019-2020? Bueno, primero daros las gracias por invitarnos, por supuesto, a participar en este evento que apoya tanto al sector de la nieve, ¿no? En el que estamos todos y hay aquí muchos actores de ese sector, que, bueno, que trabajamos conjuntamente. Luego, por supuesto, dar las gracias al Museo Diocesano, que nos ha hecho una visita súper ilustrativa y que la verdad es que habéis combinado arte y nieve, que es una buena combinación porque son dos cosas que son preciosas, ¿no? Por lo menos para mí y nos gusta. Nosotros, desde Candanchu, deciros que tenemos primero un proyecto interno que empezamos en el año 2016, cuando entramos en la propiedad de la estación, cuando asumimos la gestión y que no era otro que hacer de Candanchu una estación viable. Yo creo que sobra el decir cómo encontramos la estación desde un punto de vista económico-financiero. Hemos tenido que trabajar muy duro para darle la vuelta a esa situación. Hoy podemos decir que la estación empieza a ser viable, que por cuarta temporada vamos a abrir la estación. La verdad es que el tiempo pasa rapidísimo. Parecía ayer cuando asumimos el primer año. Abriremos por cuarta vez. Hemos invertido durante cuatro años en una estación en la que parecía imposible invertir. Como bien decía Toño, se realizan inversiones que muchas veces cuesta ver, pero hemos incorporado máquinas pisapistas, hemos incorporado innovación artificial. Y, bueno, pues claro, hablas de millones de euros que en otros sectores cundirían para mucho. En el nuestro no son visibles, pero hacen que la estación mejore, que el esquiador tenga mejores experiencias. Nosotros podemos decir que el año pasado hicimos una encuesta de satisfacción al terminar la temporada y hemos visto que esas áreas en las que hemos invertido han sido muy bien puntuadas y valoradas por nuestros esquiadores. Para nosotros eso es importantísimo, junto con la de garantizar la viabilidad que decía al principio y que además es viabilidad para todos. Es viabilidad para el Valle del Aragón, es viabilidad para el turismo en Aragón y evidentemente que la estación siga abierta no es un beneficio en exclusiva para nosotros, sino que hay muchos más que viven de que haya este motor económico. Y de puertas afuera, ¿qué van a ver los esquiadores? Ya internamente nos ha contado un poco con qué planteamiento tiene la estación. ¿Competiciones, actividades, cosas que vayan a interesar? Bueno, evidentemente seguiremos con las competiciones como hemos venido haciendo estos años atrás, sobre todo evidentemente por nuestras instalaciones, pues tenemos presencia importante en los campeonatos de fondo, que tú eres buen conocedor, en el Víaldón. Hemos vuelto en estos tres últimos años a tener competiciones de alpino de categorías inferiores, han vuelto los niños a competir en nuestra estación, lo que ha supuesto que se vuelva a esquiar en esa magnífica pista del Estadio de Candanchú, que es única con su pendiente, que muchos niños cuando llegan no han esquiado en pendientes similares. Aquí de la mano del Candanchú Esqui Club, que es un perfecto organizador de estos eventos, hemos hecho eventos que han quedado a un gran nivel, al nivel de otras estaciones, y bueno, en cuanto a inversiones, lo que he dicho al principio, en cuanto a eventos, pues vamos a seguir potenciando el apresquí, como hicimos el año pasado con la inauguración de Barambán. Creemos que eso mejora todas las experiencias de nuestros esquiadores, la gente no solo tiene que venir a esquiar, tiene que venir a pasárselo bien, les tenemos que dar más valor añadido. Barambán también fue muy bien recibido por los usuarios de Candanchú, porque completamos la oferta de ocio que quizá no tenían. Vamos a hacer la segunda edición del Festival de Música y Nieve, llamado Snow Days, que el año pasado fue la primera edición, y bueno, pues son cosas que nos permiten atraer a gente que quizás nunca había venido a Candanchú, o que quizás nunca había venido a la nieve. Y lo último, el futuro Fernando Montón, ¿cómo lo ve? Cierre los ojos y ve a Candanchú en cinco años. Bueno, yo... Ya con un remonte astún, conexionados ya... Bueno, no tengo ni que cerrar los ojos para soñar, porque yo soy un soñador de la nieve, porque primero soy esquiador y ahora me toca trabajar en el sector de la nieve. Para mí, voy a hacer un símil, en la visita que hemos hecho ya al museo, la directora nos ha hablado de cuando Jaca, en el año 1077, fue capital del Reino de Aragón, y que había cuatro factores importantísimos que le hicieron ser capital. Yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de que el Pirineo Aragonés sea capital del Reino de la Nieve, pero no hablo del Reino de la Nieve de Aragón, hablo del Reino de la Nieve a nivel nacional e internacional. Lo comentaban antes Jesús, lo comentaba Toño, evidentemente necesitamos unidad, tenemos la materia prima que tuvo Jaca para ser capital del Reino de Aragón, nosotros podemos ser capital del Reino de la Nieve, porque tenemos a tiro de piedra un gran dominio esquiable, unido físicamente, todos tenemos que trabajar duro en conseguirlo, porque evidentemente nos pondremos a un nivel que hoy no estamos y conseguiremos atraer a muchísima gente, por supuesto, que ve un remonte hacia Stum, ve un remonte hacia Formigal, y creo que podemos ver remontes que nos permitan ofrecer algo que hoy no tenemos, que es una pena que no tengamos, que otros lo tienen, y que nos han adelantado por la izquierda y por la derecha, pero que tenemos la oportunidad de volver a ponernos a la cabeza, porque seguimos teniendo la materia prima. Fernando, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, seguimos avanzando. Mario representa a la Asociación de Circuitos de Esquí de Fondo, que trae también novedades, supongo. Bueno, la novedad más importante es que seguimos estando ahí, a nosotros nos cuesta mucho salir adelante. Somos pequeñas empresas, pequeños ayuntamientos los que gestionamos las estaciones, los espacios nórdicos, como ahora lo hemos denominado, pero bueno, estamos ahí con mucha ilusión, estamos representando, estamos abriendo el mundo de la nieve a un público que cada vez nos lo demanda más. Esa otra nieve, como tú la bautizaste hace unos años, pues está teniendo mucha aceptación, y bueno, ahí estamos, ahí estamos luchando día a día para sacarlo adelante. Pero ya estamos hablando de datos interesantes, porque el Valle del Aragón tiene una estación de fondo, dos, que son Candanchú, Sonpor, Sonpor y Candanchú, Sonpor tiene 50.000, Candanchú este año ha aumentado mucho, vosotros estáis 15.000, 18.000, luego están también los otros circuitos de Pineta, de Linza, ya empieza a ser un número considerable de esquiadores en torno a los 100.000. Sí, sí, es que parece que no, pero bueno, y no solo los esquiadores de fondo, porque el concepto espacio nórdico precisamente lo nombramos así porque abarca más actividades. El fondo, lógicamente, es la actividad estrella, por decirlo de alguna manera, pero bueno, luego está el mundo de las raquetas, está el Backcountry, que es nuestro fuera de pista, que también te permite hacer muchas cosas en los valles en los que estamos, y bueno, pues es interesante, es una oferta que yo creo que merece la pena prestarle atención. Un programa en el que se han unido todos los sectores de la nieve, además del alpino y el fondo, también tuvo su parcela el esquí de travesía. Todos los responsables de los centros invernales lanzaron el mensaje de la necesidad de ampliar el dominio esquiable de las estaciones de esquí aragonesas, mediante su unión comercial y también física, un objetivo que se presentaba como única forma, decían, para ser competitivos, y al que se sumaba la consejera de Economía del Gobierno de Aragón. Un programa en el que se han unido todos los actores del sector de la nieve y en el que se lanzaba ese mensaje también desde el Gobierno de Aragón. Sí, la verdad es que un año más hay que aplaudir la iniciativa que desde Radio Huesca y Huesca Televisión lleváis, se lleva a cabo, y en esta ocasión, repitiendo, en la ciudad de Jaca, en la cual no solamente se pone en valor el enorme vínculo que desde diversidad de actores, una enorme heterogeneidad, tanto de entidades, de actividades, a lo largo y ancho del territorio municipios, tienen, tienen, tenemos con la nieve, sino que además sirve para, igualmente, seguir trabajando en el sentido en el que, hablando ya en nombre de Aragón, junto al Gobierno de Aragón, venimos defendiendo y llevando a cabo desde el año 2015. Si queremos mirar por un futuro para el sector de la nieve aragonés, y en particular y sobre todo de la provincia de Huesca, tenemos que pensar en lo competitivo que es este mercado y, por tanto, que requiere de ese esfuerzo colectivo y de esa unidad. Una unidad en la que hemos ido avanzando, se ha alcanzado la unidad comercial a través del Bono Esquí Pirineos, un año más lanzado por parte de las tres empresas con estaciones de esquí en Aragón, una unidad que tiene que seguir avanzando de cara a ese futuro con la unidad física de las estaciones, pero una unidad en la cual estamos implicados e implicadas todos los actores, los diversos microsectores o subsectores dentro del gran sector de la nieve y, sobre todo, el territorio. Hablar de unidad del territorio es hablar de la unidad necesaria del Valle del Aragón y del Valle del Tena en este diseño de cara a la futura unión de estaciones. Es un papel primordial que desde el Gobierno de Aragón y desde Aramón queremos llevar adelante. Bien, es cierto que ese sentir por parte del Valle del Aragón, tal y como hemos recordado, poniendo la vista en Aramón, es razonable, puesto que básicamente es el Valle de Tena donde a partir de las estaciones está mucho más vinculado, o podríamos decir casi exclusivamente vinculado a Aramón, pero es algo que pretendemos y estamos trabajando en ese sentido tratar de minimizar o de corregir para que se nos entienda. Hablar de una unidad de estaciones sin que Aramón tenga esa presencia social y económica en el Valle del Aragón no tendría sentido. Por lo tanto, en esa línea pretendemos trabajar desde el ámbito de la desestacionalización, desde el ámbito de la puesta en valor de todo cuanto el sector de la nieve y el recurso de la nieve impacta en la economía del territorio y aprovechando, como no, ese recurso, la nieve y está, al menos en estas fechas, fantástica meteorología que hace pensar que estamos ante una temporada prometedora. Decía la consejera, no es lo mismo estar vivo que sentirse vivo en lo que yo entendía como un llamamiento a la motivación de todos los actores, no solo del gobierno de Aragón o no solo de las estaciones, o también. Sin duda alguna. Todos quienes estamos aquí tenemos el vínculo por la nieve y a través de la nieve podemos decir que estamos vivos, así es como lo he expresado, pero sin embargo podemos estar vivos, pero con esa unión. Y si tenemos la ilusión de tener ese futuro prometedor por delante, si tenemos clara la línea que tenemos que seguir a través de esa unidad para alcanzar esa futura unión física de estaciones, cuanto debemos hacer es sentirnos vivos todos. Está en este colectivo, en el de sentirse vivo, Aramón, el gobierno de Aragón, muchos de los actores que estaban aquí, ese sentimiento, ese sentirse vivo, tiene que ser colectivo, es decir, tener esas ganas de embarcarse en proyectos, tener esa ilusión, esas ganas de aprender y de implicarse, y en definitiva estar, como bien dices, motivados por ello. Ese es el futuro, el futuro es común, por lo tanto ese esfuerzo y esa motivación tiene que ser colectiva. La nieve es un negocio que genera riqueza en el territorio, pero también es deporte. Asistía el presidente de la Federación Española de Deportes de Invierno, que quería poner en valor la correa de transmisión que entiende hay entre deporte y desarrollo de esta economía. Mira, hay un dicho que dicen que en España se esquía por Paquito Fernández Ochoa, realmente fue un héroe en su momento y ayudó a evolucionar y a crear nuevas estaciones en los años 70, 80, por lo tanto necesitamos más Paquitos, es verdad, tenemos a Lucas Eguíbar, deportista formado en las estaciones aragonesas, Regino Hernández, Keral Castellet, Juan del Campo, un montón de esquiadores que están allí y realmente ayudan, ayudan a que los medios de comunicación os intereséis por nosotros, podamos tener más minutos en televisión, en prensa, en radio, en redes sociales, por lo tanto evidentemente si trabajamos conjuntamente en apoyar el deporte de base, el deporte federativo, para que haya más deportistas, que sean la imagen, que sean los líderes de opinión, el principal motor para atraer y para ser más reconocidos y atractivos, será buenísimo para todos. Y finalmente el acto sirvió para que tanto el Ayuntamiento de Jaca como el presidente de la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno rindieran un homenaje a Miguel Galindo, el esquiador más laureado de España, junto a su compañero John Santacana. Hace unos meses anunciaba su retirada después de un palmarés de seis medallas paraolímpicas y 17 en campeonatos del mundo. La Federación Aragonesa la Federación Aragonesa para nada meja que esté escuchando a seis medullarte un movimiento MIGUEL GALINDO Miguel Galindo anunciaba hace unos meses que se retira de la alta competición Jaka y la Federación Aragonesa han querido reconocerle por todo este trabajo de tantos años. Sí, muchos años y que había que poner ya punto final porque son tantos años que al final ya la cabeza dice basta. También es verdad que las lesiones han hecho mella en esta también y bueno al final un poco de todo hacen que tomes esa decisión y bueno la verdad es que contento de estar aquí hoy y de recibir este homenaje. Y como deportista olímpico de nieve, ¿cómo ves el sector? ¿Qué es lo que echas en falta? ¿Cómo ves en cuanto a la parte más deportiva también? Bueno al final un poco todo lo que se ha hablado aquí, ese incremento de la competición que es necesaria, que también es motor de competición, de motor económico para las estaciones, de visibilidad, que eso hay que incrementarlo todo lo que se pueda porque siempre ayuda y sobre todo porque es el motor de la promoción deportiva. Si queremos tener grandes deportistas en la elite hace falta invertir en esa competición de menor nivel en las estaciones. Y por otro lado pues esa unión que se prevé de estaciones también puede ser un motor necesario que podamos llegar a competir al final con estaciones y entornos del resto de Europa. ¿Alguien que ha viajado por tantas estaciones por el mundo ve también esas carencias o también los aspectos positivos? Sí, evidentemente cuando viajas por muchos sitios cogerías un poquito de cara, pero bueno al final tenemos que saber quiénes somos, lo que tenemos y tenemos que sobre todo reconocer nuestras virtudes para explotarlas al máximo. No podemos igual o no tenemos condiciones como en algunos sitios, pero creo que tenemos otras virtudes, sobre todo a nivel social, a nivel gastronómico, eso son cosas que en muchos sitios de Europa no se tiene y que creo que debemos explotar y también lo que hablaban, intentar incorporar ese cliente extranjero sería fundamental para ese desarrollo a nivel de futuro. Bueno, nos vamos a despedir recordándoles que ATUDEN, la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña, también ha facilitado esta semana los datos de cómo está el esquí español en estos momentos. Les vamos a dar algunos datos. Por ejemplo, el 28% del parque de esquiadores españoles es menor de edad. El esquiador medio español es de perfil masculino, tiene entre 35 y 45 años, con un nivel medio de esquí y que esquía con frecuencia moderada. El 61,2% de visitas a las estaciones de esquí se registra en los Pirineos, con casi 3 millones y medio de usos, con 17 estaciones que existen en Aragón y Cataluña. La cifra de visitantes a las estaciones de esquí fue de 5.600.000 usos durante la pasada temporada. Además, hubo un total de 386.000 no esquiadores que visitaron alguna estación de esquí española. En cuanto a las motivaciones de los esquiadores, se valoran principalmente cuatro aspectos. Para ir a esquiar el entorno familiar, la cercanía y facilidad de los accesos, la calidad de la nieve y los servicios que ofrecen las estaciones de esquí. Pues nada, hasta la próxima semana, lo dejamos aquí. Disfruten del fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!